Muy buenas chavales, aquí Blico, bienvenidos al canal, hoy voy a traer un nuevo vídeo Este va a ser un poquito de impostor, una partida chavales que es de las que me gusta a mi, de las que planifico las kills y me sale muy bien, porque antes de matar pienso como va a ser mi excusa y consigo cortadas epicardas no voy a dar mucha más info, quiero que la veáis, si os gusta como siempre digo dejad like y suscribiros y si no pues no lo hagáis, pero oye que os va a gustar así que dejad like y venga, dentro vídeo Mataba a varícos, a varícos si a Carlin No, a monillo A monillo también Esto está bueno Esto que he hecho, vale No, Carlin no vengas conmigo, Carlin no vengas conmigo Mata a Carla No, no, le voy a matar a Carlin, chavales, me da pena De hecho, la voy a perseguir La voy a perseguir ¿Qué pasa, Carlin? Hola Yo voy persiguiendo a Carlin ¿Para qué no la maten? ¿Sabes? El tercero viene para qué no la maten, como este Estoy persiguiendo por qué no la maten Que guste Esto debe llegar hasta aquí Si puede ser, esta simondice Si yo esta simondice está bien Vale, perfecto Yo he hecho simondice este rato Si, mata a Isma, mata a Isma Nada, chavales, aquí no me ha roto para nadie Uy, vale Bueno, bien merecido a Isma Estaba en el poete Carlita, yo te estaba vigilando, Carlita y me ha abandonado Me parece muy mal Pero terminé mis misiones, tampoco me quería Ya, pero yo tenía simondice Espérate conmigo Este y el otro estaba en oxígeno En la puerta de oxígeno En la de abajo No hay guardaespaldas igual Yo literalmente no he salido de espacímenes No he salido, no he salido todavía Estoy saliendo ahora mismo por la puerta de abajo De la izquierda Salí de espacímenes y me fijé en vitales Y había muerto Yo estaba muerto los dos Sí, sí, yo lo vi en cámaras Yo lo puedo hacer, Rosa Yo lo estoy en vitales y no había nadie No me ha dado tiempo a llegar a mirar la pantalla Yo lo miré y no estaba muerto Y he ido y me encontró el cabrero Coco, si no la escuchas, Coco salte No ha sido el de Odo Sí, yo ha sido el de Odo Pero no vamos a ser seguro Yo se lo puedo descartar a Carlita y a Barico Pero además Pero tú puedes dejar esta Carlita de las dos kills también Yo, o sea, yo se que no he salido de ahí Pero en plan, si no hay ninguna de las dos No puede ser Pero, Vero ¿Quiénes se quedaron en espacímenes? Pero es que Carlita estaba saliendo No le da tiempo a llegar Con todas, Carlita y yo seguro Otra del skin Y Vero supón Ella misma también Es que no creo que sea Vero Porque yo salí Vero, Carlita y Barico O sea, ella salió, cerró la puerta Salí yo Y vi vitales y ya estaban muertos O sea, que a menos que lo haya matado Insta en ese momento No puede ser No, no, no Yo no soy ¿Pero dónde dice el capítulo, el cadáver? Dentro del cohete No, puedo correr, pero es de verdad Desde cámara se veía en el cohete y abajo en la puerta de oxígeno Acorda simplemente que Vero, Carlita y yo no somos Porque matarán a uno o a dos Pero el otro no la cosa es Y Vero, Vero arregló las luces, creo, Insta Creo que es Tizi tampoco, eh Sí, yo ahora estaba en... Pero, ¿Tizi no es ninguna de las dos? Piensa en eso Eso me ha pasado solamente con Moni y con Carlita Oye, chicos, hay alguna vez que mi compañero no se vaya a caer de primeras, pregunto, eh Es que no sé O sea, no sé si de primera alguna vez no se va a caer la gente O sea... Ay... Muchas gracias el trabotrejo por ese subcrack O sea, la de este montonazo Es verdaderamente feo esto, eh O sea... En ningún momento... Eh... Que puedo jugar con toda la gente viva, no sé A ver, tiene que venir para acá ahora Eh, vive, ahí viene, vale Vive a Marín ¿Ahí vive a Marín? ¿Has metido dentro? Vale, vale, vale Vale Lo puedo en sitio, voy a meterse a vivir, la verdad Todo el sitio Mmm... Chau, ayuda Voy a traerlo, no te digo, mami Si me debo mandarlo a tirar la gente viva Va bene Perfetto ¿Dónde? El cuerpo estaba, eh... En Alamedical Uy, pero este... Donde los baños Aquí... Me salían tres cabezas ¿En una médica? Hay dos muertos Creo que he visto Calditos subiendo de ahí Sí, yo... Calditos estaba en... Calditos estaba en electricidad Estaba cliente antes Ahora mismo estaba en electricidad Y lo vi a Carlos Sí, yo sé que no activa las luces Pero sí, lo había a Tizzy haciendo los cables Sí, había tres cabezas Sí, si se fue con... Con... Monillo, Monillo, creo A ver, esto es bastante más sencillo que parece O sea, si logramos la primera ronda Teóricamente O sea, ambas me dan Kling a mí Pero también se lo da Carlita A Vero no se lo damos 100% Porque es la última que salió Pero creamos que sí, vale, ok O sea, es la primera que salió que diga O bien Coco era uno Y es el otro, Carlos Monillo O son Carlos Monillo Así que Carlos Monillo ¿Qué habéis chocado uno? Contame Yo activé las luces dos veces La primera y la segunda Me quedé en electricidad No puedo ser yo ¿Qué te está diciendo electricidad? He visto la mesa Ahora mismo estábamos Carlita Yo y otro más Y yo Carlos Marito Carlita y yo Yo activé las luces dos veces Con Tizzy en primero Y luego Monillo se fue con Tizzy a la derecha Y Carlos Yo no me he ido con Tizzy Que yo de dónde salía Yo no lo había Monillo Yo saliste de electricidad con ella Pero no sé para dónde se fueron No, he salido con Tizzy Que yo salí con Vero Ah, con Vero, con Vero Perdón Perdón, perdón A ver ¿Ares tú, Carlos? No, no, no Yo me quedé en electricidad No puedo ser yo ¿Cómo ve? Dos veces Hay que echar a uno ¿Cuál de los dos? Pero, Carlita Carlos Monillo Yo activé dos veces electricidad No puedo ser yo Dos veces activé electricidad La zona de 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 la zona ¿Pero por qué esquipáis con 5? ¿Cómo esquipáis con 5? ¿Cómo esquipáis con 5? Porque es que si fuera él me hubiera matado ¿Por qué? Pero bueno Sí, amigo, en serio Nunca esquipáis con 5 En serio Aprovechando a muerte, chavales Lo de que se haya caído uno Pero a muerte A ver si no Balu O sea, Balu sí Vale, hay que matar a dos Más o menos rápido Porque no tenemos más Muchos de iguales Vero mira bastante bien Así que vamos a ver si puedo matar a Vero primero Caboratorio Caboratorio 2 Vale, a ver si el de O2 está por mitad del mago Puede ser Vale, Vero, sal Vero, sal Que tengo el efecto Vale Vale Vete conmigo, Carlita Conmigo para abajo Uy Uy ¿Quién ha arreglado la luz? Eh, Carlita y yo Yo la arreglé Yo la arreglé Y Barico llegó cuando ya estaba arreglado Sí, sí Esa es fiesta Es Barico, Carly No Es morillo No Mira Pero no me va a dar esto Os voy a explicar Te voy a explicar Carly Escúchame Carly Carly Es que la primera Es que Monillo se equivocaba Porque no puede reportar ahí Porque la primera de aquí Tuvieron No, no No te puedo creer No, no Estoy bien Porque Monillo se equivocaba Te voy a explicar lo que ha pasado Es que me está dando risa Porque Se que Carly Se está descojando Venga Estás cagando de risa Venga Monillo 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 Habla 20 segundos Monillo No, no Dejamos 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 Por favor Monillo Habla Venga Habla Que tú quieras No No Para donde está Becadabro No tengo más Que decir Vale Pues entonces Me deja Habla Entonces Vale Mira Yo voy a explicar Yo estaba en El En admin He mirado admin He visto uno En el laboratorio Otro En la zona de la izquierda No se hubiera oxígeno O electricidad He ido a hacer La última parte de gasolina Lo he terminado Si como he terminado La última parte de gasolina Estaban creando la luz He entrado por la puerta De la derecha De electricidad Estaba Carly de adentro Y importante Antes de salir de admin Pasé por vitales Y no había nadie muerto Así que Carly es imposible Que sea Aparte del hecho obvio De que Carly y yo Estábamos descartados Desde la primera ronda Que yo estaba Ojo Dentro de especímenes Que pena Que pena que estuviera Del admin Si no me fuera Si Pero unido Si te lo tengo Tengo que mandar Si te lo importó A ver Carly Carly Primera ronda Carly Tu, yo Y Vero Probablemente No eramos De hecho Tu te fuiste Antes que yo Despecimenes Carly No soy Goku No me te he transportado Es que lo podías haber matado antes ¿Cómo voy a matarlo antes? Carly Si estuve contigo Bailando en Alamérica Bueno Soy muy simple ¿Cómo voy a matarlo antes? Carly Es imposible Si estuve contigo En Alamérica Era obvio Joder Carly Casi 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 La lías Bueno Decimoquinta Decimoquinta vez Decimoquinta vez Que mi compañero se cae Decimoquinta vez Que mi compañero se cae Estoy hasta los cojones De que todos mis compañeros Se caigan Estoy hasta los cojones A ver A ver No me jodáis Con que No se que Que la primera ronda Me descartaste Y más de uno Pues ya está Porque no os dice Cuenta Y ya está